¡Hola, muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo el segundo video de las compras que hice en el centro de la Ciudad de México. Como les decía ya anteriormente, este video ha sido como súper dedicado a cosas que tienen que ver con las pestañas porque quería muchos repuestos para estarme poniendo como en el diario y así. Así que bueno, pues espero que les guste y vamos a comenzar con el video. Si no han visto el otro video, se los voy a dejar linkeado aquí abajito en la caja de descripción del video. Y pues ahora sí vamos a comenzar. Y así que las cosas de este video son solamente de la tienda de Belleza Factor, que es Guatemala número 68. Saben ustedes que de toda la vida he estado comprando en esta tienda porque me encanta muchísimo la variedad de productos que manejan. Y los precios también se me hacen bastante buenos. Tengo ya muchos años comprando ahí, la verdad es que creo que no lo voy a dejar de hacer pronto. Y bueno, pues aquí tengo mi ticket de las cosas que compré. Y aquí tengo ya las cosas, así que voy a comenzar. Y voy a comenzar con dos polvos para rostro. Uno es de la marca Shaeri. Este polvo yo lo utilizo para mi... Este es de mi tono de piel, o sea, me lo pongo y no me queda más blanco que mi piel. Entonces, obviamente esto no lo utilizo para sellar el corrector porque a mí me gusta que quede como un poquito más clarito como para iluminar la zona. Yo utilizo el tono Natural Beige y este, bueno, yo tengo todavía uno que está por terminarse, que me gusta mucho. Pero fui por el repuesto porque, como lo dije, ya se me va a terminar. Este polvo tuvo un costo de $29.50. Les digo, la verdad es que está muy económico y sí dura un buen tiempo. Entonces, es este. Manejan varios tonos, inclusive manejan unos más claros o más oscuros. Sí, en este caso, por ejemplo, vamos a sellar el corrector. Pero de la marca de Shaeri solamente compré este. El siguiente polvo que compré fue ahora de la marca de Prosa, 4 en 1. Este es el polvo translúcido y es en el tono Natural 1. Este sí lo quiero para sellar la zona del corrector. Y lo compré porque el polvo también de la marca de Air Spoon ya se me va a terminar. Entonces, por eso dije, yo creo que ya necesito un repuesto. Pero este me costó $27.50. Este trae 15 gramos, trae 5 gramos más que el de Shaeri y es más económico. Así que quizás eso es algo a tomar en cuenta. Pero la verdad es que no les puedo escribir el acabado que deja este polvo. A mí me gusta muchísimo. Entonces, en adición personalmente son $2 pesos. Pero también me gusta mucho este. O sea, si tuviera que recomendarles uno por encima del otro, creo que sería el de Shaeri. Ahora vamos con las pestañas. Y bueno, voy a comenzar con las pestañas de tira. De tira compré 4 pares. Primero compré de Mia's Secret, que cada una de las Mia's Secret cuestan $31.50. Así que por estos tres pares pagué $94.50. Pero tomando en cuenta que aquí donde yo vivo están como en $42 o $45. Entonces, están muy caras. Por eso preferí ir para allá. Además, pues iba a comprar varias cosas. Compré dos pares del número 213. Estas pestañas que me gustan mucho, que en la puntita son como muy cortitas. Y ya conforme termine el ojo son como más largas. Este modelo me gustó bastante. A mí hay unas pestañas que me gustan bastante, que son de la marca de Beauty Creations. Pero yo iba a la calle del Carmen número 55. El que está justo enfrente de... La que antes era de Estefano, que está justo enfrente del hospital. Y ya la quitaron. Entonces, mi corazón sufrió muchísimo porque no había otro lugar donde yo encontraba las pestañas de Beauty Creations. Y entonces encontré como estas que eran como las más cercanas. No es cierto. Estas también son del 213. O sea, estas son iguales. Compré tres del mismo modelo. Y las que sí compré diferentes, pero fueron de la marca de Bliss. Es el tono número... Es el modelo número 107. Y son muy similares a las que traigo el día de hoy. De hecho, son casi iguales. Lo único que cambia es el modelo y la marca. Pero yo pensé que estas no me iban a gustar cuando compré las de Beauty Creations. Y de Beauty Creations me acabé como cuatro pestañas. Como cuatro pares de pestañas. Este es el último que tengo. Y la verdad es que he tratado de reutilizarlo lo más que puedo. Porque me gusta mucho cómo se ve y apuesta. Entonces, compré esta de Bliss. Y este de Bliss me costó $25 pesos el pan. También me gusta mucho comprar pestañas de grupo. Que son las que tienen como grupitos de cuatro pestañas. Porque a veces me gusta nada más aplicar tres en esta parte de acá. Que es donde yo considero que me hace falta como más impacto. Y no encontré de la marca de Mia Secret. Solamente había las Short y las Long. Que las Short son las más pequeñitas. Y las Long son más largas que mis pestañas. Las Medium son exactamente de mi tamaño de pestaña normal. Pero, como les digo, no había. Entonces, no me quise venir sin nada. Y encontré estas pestañas que son de una marca que se llama Concepto Vanidad. Bueno, aquí en el ticket aparece como pestaña Pomania Flair Medium Black. Y, bueno, como su nombre lo dice, los compré todos en el modelo mediano. En el tamaño mediano. Y son estas de aquí. Dicen que son hechas en Indonesia. Y, bueno, estas las voy a comprar para probarlas. Las compré para probarlas. Y ya les diré qué tal. Pero la verdad es que me gustaron mucho porque estuvieron, pues, bastante económicas. Por lo mismo de que casi no son conocidas. O sea, estas mismas en Mia Secret creo que costaban $32 pesos. Y estas me costaron $23.50 cada una. Así que compré... Así que pagué $70.50 por los tres paquetitos de pestañas. Y, bueno, eso es todo por la parte de pestañas postizas. Ahora vamos con los rimmels, que es la otra cosa que compré de pestañas. La verdad es que en cuestión de los rimmels es que es difícil. Porque he tratado de comprar cosas que sean diferentes para mostrarles a ustedes como otras opciones. Pero ya cuando estoy ahí diciendo necesito comprar otros modelos, siempre digo así como... No, tengo que comprar los mismos porque ya están así como la vieja confiable. Entonces, compré estas dos máscaras de pestañas de Shaeri. Están completamente nuevas. Y son las que tienen doble cepillo. Cada una de las máscaras de pestañas me costaron $42.50. Así que pagué $85.50 por las dos. Y dice que tienen 7 gramos. Pero la verdad es que me gustan mucho estas máscaras de pestañas. Ya se los he dicho muchas veces. Entonces, yo creo que no es algo que les sorprenda. Asimismo, quise comprar dos labiales de la marca de Pink Up. Esta marca, la verdad es que yo he tenido muchas ganas de probar algunos otros de sus productos. Pero, no sé, como que no los he encontrado. Ven que ya había probado como la base y así. Y vi en los mostradores estos labiales. Y lo que me gustó es que también tenían los probadores. Así que decidí comprar dos. Y bueno, los tonos que compré fue el PKUM02 que se llama Nude. Y también se los voy a poner en esta parte de acá el swatch. Es como un nude pero con subtono más como café naranjoso, algo así. Está bonito, me gustó mucho cuando hice el swatch en mi mano. Me gustó bastante. Y el otro que compré fue el PKUM01. El tono es Rose Ultimate. Y les voy a poner aquí el swatch también. Este es un nude pero más como... Este es más como coralito. Entonces, es este de aquí en medio. Los tres labiales que compré, pues ya saben, ¿no? O sea, yo no cambio puros nudes. Pero también me gustaron mucho. Y cada uno de estos labiales me costaron $32 pesos. Así que pagué $64 pesos por ambos. Luego también compré dos delineadores en plumín de la marca de Bisú. Ahora me confundí un poco porque yo siempre compraba este. Y según yo era mate. Pero ahora encontré este otro. Que también dice que es un delineador en plumín mate. Y entonces ya no supe qué hacer. Los dos tienen un milímetro. Solo que en cuestión del empaque uno literalmente es mate. Y el otro es como brilloso. Entonces dije, eso quiere decir que uno tiene que dejar el acabado de brilloso. Estaba como muy confundida. Así que decidí comprar los dos. Compré uno mate y uno de los normales. Cada uno tuvo un costo de $33 pesos con $50 centavos. Entonces pagué $67 pesos por los dos. Y pues es un producto que me gusta mucho. Cómo funciona la punta me encanta. Es el que les digo que es ultra parecido. Al de la marca de Natura. Así que yo les recomiendo mucho que lo compren. Si lo compran ya en otro lado que no sea del centro. Posiblemente les va a costar entre $60 y $50 pesos. Pero definitivamente creo que vale completamente la pena. Y bueno, pues por último compré otras dos cosas. Por una parte compré esta paleta de Beauty Creations. Que se llama Eye Bloom. No sé exactamente hace cuántos meses salió esta paleta. Y me acuerdo que la vi y dije, no, esa no la voy a comprar. Porque no la necesito. Y aquí está. Así que bueno, no es bueno hablar. Y bueno, los colores la vez que en el momento me gustaron muchísimo. Tengo muchas ganas de probarla. Sobre todo porque últimamente me han estado diciendo mucho. Que ya todo el maquillaje que compré es de alta gama y cosas así. En serio quisiera que fuera así, pero no es así. También estoy consciente de que trabajo y de que gano mi dinero. Y que por ganar mi dinero también me voy a dar los gustos que yo quiera. Porque es mi dinero. Pero entonces simplemente es eso. O sea, así como compré la paleta de Dose of Colors en la que me gasté mil pesos. También me quise comprar esta porque se me hace muy bonita. Y esta me costó 110 pesos. O sea, no me duele ni una ni otra. Ni vale más para mí una u otra por el simple hecho de ser de alto costo. O de costo muy económico. O sea, para mí de igual. Todas las utilizo. Y ustedes vieron en el video de depuración de maquillaje que incluso hay unas de costo muy económico. Que he utilizado más. Entonces eso es completamente falso. Pero bueno, compré esta paleta. La verdad es que me gustó muchísimo el empaque. Me habían recomendado que comprara alguna de las paletas de la marca Amor Os. La verdad no sé por qué. O sea, yo no tengo nada en contra de la marca. Pero hay un algo que me dice no lo compres. Es decir, fui a la tienda específicamente que me dijeron en donde podía encontrar la marca. Y estuve enfrente de las paletas y no las quise comprar. Llevaba el dinero para comprarlas. Pero la verdad no quise comprarlas. ¿Será porque me ha costado mucho trabajo encontrar la marca? No sé. No sé qué es lo que pasa. Pero no me ha llamado la atención probar la marca Amor Os. Espero ahora hacer un pedido en línea o algo así. Mediante el cual pueda comprar como varias cosas de la marca para probarlas todas en un video. Pero con Beauty Creations es así como toma todo mi dinero. No me importa nada, ¿no? Y bueno, de la misma marca de Beauty Creations también compré la paleta de iluminadores y contorno. Había una que era como de blushes. Pero la verdad es que no quise comprar esa. Y bueno, miren, es esta de aquí. Y estos son los iluminadores. La verdad es que me gustaron mucho los iluminadores. Ahorita vamos a agarrar este iluminador. Y lo vamos a poner acá. O sea, los iluminadores de Beauty Creations siento que valen muchísimo la pena. Y los colores también de contorno. Este es como un bronceador porque como que le veo brillitos. También siento que esta paleta va a valer mucho la pena. Me va a gustar muchísimo. Esta paleta me costó $90.50. Y bueno, también compré algunas otras cosas. Pero eso también es de mi mamá. Así que por lo mismo no lo van a ver en este video. Y bueno, chicas. Pues ahora sí hemos finalizado con todas mis compras del centro de la Ciudad de México. Sinceramente siento que no fue todo lo que yo quería comprar. Ustedes saben que uno en el centro se vuelve loco completamente. Pero la verdad es que pues tampoco. Últimamente como tomo un poco más de conciencia. Y en lugar de estar comprando y comprando cosas. Mejor me he puesto a utilizar las cosas que tengo. Y la verdad es que he avanzado un buen. Porque me estoy acabando muchas cosas que ya tenían un buen tiempo conmigo. Así que bueno, pues espero que este video les haya gustado. Ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia. Lo pueden dejar aquí abajito en la caja de comentarios. Y yo voy a tratar de contestarles a la brevedad. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. Bye.